Bienvenidos a este nuevo video. Básicamente en este video quiero mostrar un poco más en acción cómo funcionan estas herramientas Jasmine y Karma para encontrar como tal errores a nivel de UI. Esta es la segunda parte de un video que subió hace poco que se llama No hagas pruebas en Tumen de esta manera. Voy a dejar el link en la descripción para que lo miren y te den un contexto de lo que estoy hablando en este video. Y vale aclarar nuevamente, esto es una opinión, no quiero ser pretencioso con esto, esto es simplemente una opinión que yo considero que sería una práctica que se puede incluir en las empresas para mejorar como tal las pruebas en Tumen, básicamente delegando cosas de validación de UI a un nivel más bajo. En esto pueden participar también los test automation, sentarse con el desarrollador y definir esas pruebas en etapas tempranas del desarrollo, para evitar hacer estas validaciones en otras etapas que son más costosas y de pronto no nos dan tanto valor como acá. Entonces, hemos hablado que teníamos una aplicación angular que si yo clicleo el botón, simplemente muestra que estos campos no están siendo llenados y se renderiza este label. ¿Listo? Estos dos labels. Entonces, ¿cómo funciona la detección de esto? Voy, digamos que vamos a introducir un bug, ¿cierto? Acá, aquí en este ejemplo vemos que los test están en verde y vemos también que se están renderizando acá. Voy a introducir un bug que puede ser introducido de varias maneras. Una, es directamente en el componente, ¿cierto? Y el man dijo, por alguna razón, no sé, hizo algo y ¡pum! Comentó esta vaina. ¿Esta vaina básicamente qué es? Es la representación como tal de esta etiqueta. ¿Listo? Entonces ahí guardo. Y eso debería ser un build automáticamente. Y voy a agregar acá en el test. Digamos, acá hemos dicho que existe. Aquí tenemos un test donde verificamos primero que ese tag que hace referencia a esta vaina, que si vemos el ID invalid password error, yo acá le digo que el elemento, si le digo que es nulo es porque no está renderizado. ¿Listo? Entonces es lo primero que hace es validar que no existe el componente. Después accede al botón, le hace clic, pero aquí podríamos hacer algo mejor. Y es que también podríamos ponerle un ID a ese botón que se llama login button. Vamos a poner que sea por ID también. Que le haga clic a ese botón. Acá detecta los cambios y podríamos escribir una nueva sección donde validemos que ahora sí se muestra el mensaje. ¿Cierto? Y que ese mensaje a su vez contiene ese texto. ¿Listo? Entonces vamos a volver a ejecutar. Y acá podemos ver que efectivamente no se está mostrando el componético o esa etiquética que aparecía acá y podemos ver que falla el test. El tiempo de ejecución, como ya les dije, es bastante bajo comparado con una prueba que corra con protractor o con otro framework que tenga que levantar como tal un browser. Entonces si vengo acá, efectivamente ya la aplicación real vemos que nos está detectando. Pero lo detectamos en nuestra prueba unitaria. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ahora también puede pasar lo siguiente. Digamos que puede el error que... Puede que aquí tengan el label, ¿cierto? Digamos que el label existe. Pero a alguien por allá se le dio por quitar esta... No sé. Como... Este tipo de cosas pasa. Vemos que comentaron esta... Entonces ya no es requerido como tal el elemento. ¿Listo? Acá, si se dan cuenta, el error no está como tal en el componente HTML, sino en el componente como tal que maneja el código o la lógica del componente. Pero igualmente está afectando que se despliegue acá. Y acá podemos ver que nuestro test también falla. ¿Listo? Entonces estamos detectando errores tanto en la lógica del componente como en su lógica... O más bien en la parte de escritura del HTML. ¿Listo? Como la representación como tal en la UI. Antes de finalizar el video, quería mostrarles esta herramienta. Ya les había mostrado Spectator. Que permite también interactuar con los componentes. Hacer algunas validaciones si tiene alguna clase o algo a nivel de UI como tal. Y esta herramienta también permite interactuar con los elementos y buscarlos, como dice por acá, cómo lo haría un usuario, botones, lo que sea. Entonces nos permite interactuar casi al nivel de cómo lo haría un usuario de nuestra aplicación. Permitiéndonos hacer ese tipo de validaciones. ¿Listo? Si ya están usando la herramienta, pues genial. Si no, pues la pueden traer a sus equipos, mostrársela y ver si la pueden integrar dentro de su proceso. La verdad, estoy bastante engomado con este enfoque. Así que es probable que estés subiendo más videos relacionados con este tema y con esta estrategia. Bueno, gente. Eso básicamente era lo que les quería mostrar. Un poco más en acción y algo más pragmático de cómo funcionaría este enfoque y la invitación es a que miren esa estrategia, si quieren adoptarla, pero eso se hace en equipo. O sea, trabajen con los desarrolladores, miren las limitantes. Claramente esa no es la panacea de que tienen sus altibajos. Entonces toca detectarlos como equipo. Ver cuáles, hasta dónde podemos llevar este enfoque y cómo nos va a ayudar realmente a alcanzar nuestras metas. Recuerden que finalmente esto es para minimizar los tiempos de ejecución en las pruebas como tal de regresión y ser lo más efectivos a la hora de encontrar bugs. ¿Listo? Ya sea en UI como tal o ya cuando enfocamos nuestras pruebas en tuve en flujos más complejos. ¿Listo? Entonces, si les gustó este video, por favor, no olviden darle like y suscribirse al canal. Y también me gustaría mucho si pueden compartir sus experiencias, qué opinan de este enfoque, si lo ven viable o si no, si de pronto ya lo empezaron a trabajar en sus compañías, estaría buenísimo. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.